Acérquese en su sentimiento con un espíritu de curiosidad y no juzgada. Y recuerde que todos son válidos. En lugar de orir tu emoción sintiéndolo, siéntolo. Cuando nos sentimos mal, tendremos a relacionar nuestro sentimiento y avergonzamos por sentirlo. Relacional parecer no es tan malo. Otra persona lo pasa peor o lo superé pronto. Todos son ciertos al logro o plazo, pero no auténticos sobre cómo te sientes en el momento. Practica la meditación consciente. Te ayudará a estar presente con tus sentimientos sin juzgarlo. En un lugar de luchar, compenses tu mente. Gracias. 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 Gracias.